¿Recuerdan que hace más de un año el Newcastle se convertía en el equipo más rico del mundo? El fondo árabe que compró el equipo de la Premier es uno de los más millonarios del mundo y en esta temporada en la Premier han conseguido clasificarse a la Champions, algo que no sucedía hace 20 años. Con el puesto de Champions asegurado, el Newcastle quiere romper el mercado de verano europeo, fichando grandes estrellas que le aseguren competir por el máximo torneo europeo. Por supuesto que el dinero no será un problema para el equipo de la Premier. The Sun desvela un listado de grandes estrellas del fútbol que baraja el Newcastle, que está encabezado por Harry Kane que termina contrato en un año con el Tottenham y también está Neymar Jr. a quien el PSG está buscando una solución de salida para este verano. Fabricio Romano dio a conocer recientemente que no existen negociaciones del United por Neymar, pero asimismo deja claro que el PSG se ha reunido internamente para buscar una solución en este mercado de verano, venta o préstamo, pero de que sale, sale. El inconveniente con esta última opción es la ficha salarial de más de 30 millones pero que seguramente hablando del Newcastle no será un problema. Este es el listado completo de los deseos del Newcastle para este verano, desde Kane Neymar hasta Joao Félix o James Madison de Leicester. La vuelta del Newcastle a la Champions significa un mercado de verano bastante ajetreado e ilusionante para los aficionados. Posiblemente veremos a un Neymar en la Premier League. Recordemos que la relación Neymar con la afición del PSG está completamente rota, es inexistente. Los cánticos de Neymar lárgate por parte de los aficionados del PSG a las afueras de la casa del jugador lo dejan claro. Neymar tendrá que salir sí o sí y el Newcastle necesita una estrella de su perfil. ¡Cantando!